Obviamente es la base de la ingeniería. Un segundito, vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien, unos cinco minutitos, por favor, de su paciencia, vamos a hablar de este tema, que es, reitero, la base de la ingeniería, en definitiva, es la parte más importante, más vital. Un segundito, por favor, simplemente, un ratito, un poquito más de su paciencia. En caso, me paran, este libro ya está, por si acaso, en... Aquí entramos a la parte de elementos finitos. Y obviamente este, se los voy a, termina la clase y se los voy a colgar también este paper. Para tener idea, noción, respecto a la parte de los fundamentos en la parte de ingeniería. Obviamente, hoy en día es los paquetes, pero necesariamente debemos entender los fundamentos de aquellos, porque están basados en lo que vamos a ver directamente. No es otra cosa, no hay que inventar, si vale el término, es apegarse a lo que dice la ingeniería. Y como decía inicialmente, esta es una materia, no porque yo lo dijiste, es importante en la parte de la aplicación de la ingeniería, en definitiva. Es necesario conocer todos estos parámetros que dicta la parte de la ingeniería. Obviamente, reitero, la parte manual, en fin, todo ese tema, es parte de la historia, pero sirve para afirmar la parte de conocimiento del ingeniero. Necesariamente, no es, ya comenté en las otras clases, de que no es un aprieta botones, ¿no? En definitiva, el ingeniero tiene que conocer, no es un técnico, todos los fundamentos y demás. Muy bien, a partir de ello, por supuesto, de que uno de los principios es el trabajo de los, de los teoremas energéticos, que reitero, es la base de todo lo que se va a desarrollar, en definitiva. Tal vez no en tanta profundidad como está aquí, por si acaso, siempre hablamos de que nosotros entramos al comportamiento lineal, como está acá. Este es el comportamiento no lineal, que nosotros no entramos por si acaso. Esto es para cosas más avanzadas, en fin. Lo que nosotros hacemos acá, insisto, es la parte lineal, como dice, lineal, definitivamente. ¿Qué significa, básicamente, la linealidad? Que cuando deja de solicitar, obviamente, vuelve a su estado inicial. En la parte no lineal, obviamente, ya no vuelve a su estado inicial la estructura, por si acaso. ¿Qué diferencia? Esa es la diferencia, por si acaso. Entonces, nosotros estamos acá, no estamos en la parte no lineal. Como dice la no linealidad, no, 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 no. Esta materia no entra en la parte no lineal, solamente entra en el lineal, por si acaso. Ese es otro tema. ¿Y cuál es el trabajo externo? Obviamente, son la parte de los desplazamientos que ocurren en ese elemento. Un medio, porque es triangular, porque es la energía. Aquí, lo que estamos viendo es, aquí, por ejemplo, lo que se ha producido en esta estructura es esto que estamos viendo. ¿Y por qué lineal lo es? Es el campo, si vale el término, de toda la energía. ¿Por qué es en medio? Porque es triangular, directamente. Aquí vemos estos parámetros de Q, el desplazamiento, la solicitación, el desplazamiento es triangular. De ahí viene el medio, por si acaso. Entonces, no hay la menor duda, no está en duda la parte del funcionamiento, si vale. Así es la cosa. Entonces, vemos los trabajos que ocurren en cada una de las solicitaciones para poder ver. Obviamente, puede haber más de una solicitación, nos referimos al corte, nos referimos al axial, al momento, a la torsión. En fin, todo eso está desarrollado, no nos vamos a perder en la concepción teórica. Obviamente, el trabajo, aquí, por ejemplo, para la normal, ocurre este esfuerzo entre el área, obviamente, entre el área y, por supuesto, el tipo de material que estamos utilizando, que se hace con la parte de ley. Si es hormigón, si es acero, en fin, todo ese tema. El desplazamiento, perdón. La deformación es el desplazamiento entre la longitud inicial, básicamente. Se ha desplazado, esa es la deformación. El desplazamiento, obviamente, es este que estamos viendo, es la cantidad que se ha movido con la parte de la solicitación, básicamente. Sí, eso es lo que vemos, es lo que estamos viendo. Y reitero, obviamente, para el trabajo de la normal axial, obviamente, es este el trabajo que realiza el elemento. Eso vemos graficado, reitero, se los vean, no está, pero termina la clase y se los cuelgo este, directamente. Entonces, aquí, obviamente, diferenciando esto, tenemos este resultado, definitivamente, y, obviamente, cómo interactuamos, integramos la longitud de cero a L. Básicamente, es eso lo que expresa esta ecuación, ¿sí? Es lo que decimos. Y, por supuesto, ahí tenemos los desplazamientos, en fin, todo lo que se genera. Aquí ya vemos la generación de ese trabajo interno, volumétrico, en fin, todo ese tema. El trabajo que está por la energía es esa tensión, básicamente. Si hablamos espacialmente, por supuesto que hablamos en tres dimensiones. Esto es lo que está expresando, por si acaso. Es volumétrico, entonces ocurriría por... En las tres direcciones. Bueno, aquí analizamos, aquí hemos visto la deformación de axial. Ahora vamos a ver la deformación de cortante, por si acaso. Aquí, todos los fenómenos que ocurren, cómo ocurren, en fin, todo ese tema. Ahí vemos ese desplazamiento. Obviamente, este es el módulo elástico transversal. La que es igual... Esto es igual, tenemos que conocer, reitero... Todos estos parámetros debemos conocer. Aquí, obviamente, es el módulo elástico longitudinal, dividido entre esta expresión, y esto es el coeficiente de Poisson. Obviamente, cualquier cosa que aparece aquí, debemos entender, debemos saber, para poder entender de qué estamos hablando, en definitiva. Entonces, reitero, esos son los valores que tienen. Por si acaso, si no entienden, quieren una ampliación, una reiteración, me paran y preguntan, por si acaso. La clase es para el alumno, no es para el docente. Eso es lo que estamos viendo. Muy bien, entonces, se genera, a través de estas ecuaciones, en fin, algo similar que ha ocurrido en el axial, ocurre con el cortante. Y tenemos el resultado, una vez reemplazado, en fin, todo ese tema. Ahí tenemos estos desplazamientos, obviamente, aquí. Siempre está tratando en las tres dimensiones. El corte en las tres dimensiones, básicamente. Volumétrico. Muy bien, hemos visto ya axial. Ahora vamos a ver la parte de flexión. Bueno, algo similar, definitivamente, la rotación angular, obviamente, obedece a esta ecuación, ¿sí? Y tenemos el trabajo desarrollado. Básicamente, por supuesto, por este desplazamiento, ahí tenemos ese trabajo, lo que ocurre respecto al tema. Y, obviamente, nuevamente, hacemos todas las integraciones, derivaciones, en fin, y llegamos a este resultado para la parte de la solicitación por flexión. Por torsión, algo similar. Definitivamente, tenemos ahí el elemento. Como se produce, nuevamente, aquí se utiliza el módulo elástico transversal, el trabajo desarrollado, siempre es triangular. Estamos en el lineal, por si acaso. Estamos en el campo lineal, básicamente. Entonces, tenemos, de similar forma, para la parte generalizada. Obviamente, aquí, la fuerza axial. El corte en la dirección 2, en la dirección 3. El momento torsor, el momento flector, en la dirección 2 y en la dirección 3. Volumétrico, básicamente. Todas las solicitaciones que se pueden dar espacialmente. Entonces, tenemos ahí esos resultados. Aquí, por ejemplo, se puede dar una estructura de este tipo, donde van a ocurrir todos esos fenómenos que hemos descrito. Obviamente, aquí hay todas estas componentes. A ver, pero más claro, en definitiva. Aquí, medio que nos perdemos, ¿no ve? Y de acuerdo a la ley de Hooke, para la parte de encontrar el trabajo, ahí tenemos la relación de los esfuerzos que se producen. Definitivamente, ahí vemos el teorema de Lame. Bueno, ocurre todos esos fenómenos que estamos comentando. Y reitero, no entramos en la parte no lineal. Bueno, el trabajo virtual, obviamente, es el que solicita y la respuesta que tiene con la parte de las deformaciones. Es eso, no tiene ninguna otra concepción, si vale el término, de la parte del trabajo de los desplazamientos virtuales. Básicamente, ahí tenemos todos esos componentes. Obviamente, siempre trata, insisto, de la parte. A ver, más clarito. A ver. Si tenemos los ejes coordenados, siempre va a ser esto. Z, X, Y. Y este fenómeno que está describiendo es el siguiente, por si acaso. Volumétrico. Obedece a la elasticidad, por supuesto. ¿Qué dice? Para ver esto, obviamente, tenemos una tensión. Y obviamente, le acompaña, para que haya una tensión, tiene que haberlo. Una deformación. ¿Sí? Y esa deformación es en la misma dirección. ¿Sí? Y, obviamente, que también hay cisagriantes. Hay un tau, y, x, que sería este. Aquí hay un tau, y, z. y de similar forma, tenemos para la dirección x, para la dirección z. lo mismo, lo mismo, tenemos, tau, z, y, está lloviendo, por si acaso, acá, ese es el sonido, z, x. Es ese conjunto, por si acaso, de un sólido, tridimensional, por cualquier motivo, lo que vemos, es eso, por si acaso, para no, alare, el tema, que estamos, hablando, por si acaso. ¿Sí? Hasta aquí, hasta aquí, ¿alguma dúbida? Está todo, tridimensional, joy, alegado. Fuerte la lluvia. Muy bien. Entonces, reitero, es el sólido, tridimensional, de la teoría, de la elasticidad, por si acaso. Obviamente, en todos los aspectos, por si acaso, lo que nosotros, vemos ahí. Muy bien. Entonces, obviamente, esas combinaciones, en fin, todo ese tema, para cada uno de ellos. las fuerzas que ocasionan, el corte, todo ese tema, está ahí, para poderlo leer, definitivamente, lo que hemos descrito, hace un momento, aquí está el trabajo desarrollado, las tensiones, las deformaciones, y obviamente, tiene que ver, con todo ese momento. Aquí vemos, si a la parte del, perdón, del axial, del momento, y del corte, o si acaso. Entonces, tenemos los desplazamientos, y habría esta solicitación, a una viga, entonces, tenemos, básicamente, reitero, la solicitación del axial, del corte, y también del momento. Un ejemplo, de aplicación, para poder entender, un poco mejor, este tema, básicamente, ahí vemos, cómo se está, generando, cada una de las fuerzas, en fin, todo ese tema, y por supuesto, nos da la parte de, para la parte, de la solicitación, para esta solicitación, y para esta otra solicitación, son dos solicitaciones, que, que nos hablan, para uno de ellos, tenemos este, y para el otro, este otro, para la parte de corte, para la parte de momento, y de las fuerzas virtuales, de similar forma, tenemos, para cada una de las, facetas, en este tema, tenemos que ver, con la parte axial, nuevamente, entramos, a una aplicación, y tenemos, tenemos los resultados, para la parte axial, hace rato, hemos visto, para la parte de, corte, y flexión, ahora estamos viendo, para la parte axial, luego tenemos, un ejemplo de aplicación, para la parte de torsión, que son todos, muy bien, ahora tenemos que ver, con el teorema, de Clapeyron, en la parte, tridimensional, pero, ¿qué es en la parte, muy bien, para no perdernos, tanto en la teoría, vamos a hacer, para una viga, el teorema, de Clapeyron, que dice, para poder hacer, a ver, un poquito de, de calma, un segundito, por favor, ya vamos a entrar, a la parte de los teoremas, ya la parte, teórica, hemos pasado, ya un poco más concretamente, vamos a ver, una aplicación, del teorema, de Clapeyron, que dice, para poder entender, la parte más importante, es esta ya, de que ustedes, deben manejar, de una forma adecuada, la parte de los teoremas, un segundito, por favor, estamos en tiempo, estamos en hora, un momentito, por favor, el espacio, muy, muy complicado, vamos a hacer una viga, por si acaso, una parte, para entender, el teorema, de Clapeyron, muy bien, y, obviamente, vamos a tener, varias solicitaciones, unas cuatro solicitaciones, las vamos a poner, muy bien, suponiendo, suponiendo, que tenemos, vamos a llamarle, muy bien un ratito para que sea más coherente demasiado coherente cara desaparecer la vega cara esa es la vega muy bien a ver si nosotros aplicamos esta carga obviamente va a producir esa deformación muy bien luego aplicamos esta otra carga y tenemos esta deformación luego aplicamos esta deformación y finalmente si nosotros aplicamos esta otra deformación el trabajo realizado es igual a que la primera carga por la parte del desplazamiento y su desplazamiento luego tenemos la carga 3 y su desplazamiento luego tenemos la carga 1 y su desplazamiento y finalmente tenemos esta carga por su desplazamiento ese es el trabajo que ha realizado este elemento estructural muy bien por cualquier motivo hago hago las mismas cargas vamos a poner para no perder para no perder el tiempo 1 2 3 4 vamos a decir que la primera carga es esta y obviamente aquí tiene el 4 es lo primero que se ha hecho muy bien luego aplicamos esta otra carga aquí tenemos aplicamos el 1 luego aplicamos el 3 aquí vamos a llamarle 1 por decir y finalmente aplicamos el 4 perdón el 2 bueno el trabajo 2 desarrollado es igual al P4 por el desplazamiento 4 más el P1 por el desplazamiento 1 más el P3 por el desplazamiento 3 y finalmente es el P2 por el desplazamiento 2 que dice teorema de Clapero dice que es independiente U2 es igual el trabajo desarrollado es idéntico independiente del orden de aplicación de las cargas por si acaso ese es el teorema de Clapero que no interese el orden los trabajos realizados son exactamente lo mismo simplemente eso por si acaso para no complicar porque si vamos tridimensionalmente nos vamos a complicar mucho más y obviamente lo vamos a dejar por acá por si acaso esto vamos a ir con mayor cuidado porque son las cosas que se utilizan ya sea en la parte matricial en fin en todo lo que viene para poder captar más sencillamente vamos a continuar hay unos 6-7 teoremas que normalmente utilizamos para esta parte no sé si hay alguna pregunta alguna duda vamos a ir con calma y reitero enseguida se los voy a cargar esta este paper en en el Classroom alguna pregunta alguna dúvida algún comentario está todo derechino yo ya legado ah por si acaso mañana no vamos a pasar clases yo soy representante de la universidad para el ministerio de obras públicas en el consejo permanente del hormigón entonces mañana no pasamos clases por si acaso nos vamos a ver directamente el miércoles vamos a continuar por si acaso bueno eso es reitero para que ustedes lo lean enseguida se los voy a colgar en el Classroom esta cosa que estamos viendo para que ustedes sigan leyendo básicamente si no hay preguntas si no hay dudas ha sido muy grato tener su compañía y conmigo será hasta el miércoles si no hay dudas no hay preguntas no hay comentarios conmigo insisto será hasta el lunes perdón miércoles no lunes el miércoles mañana no pasamos pero el miércoles pasamos martes no pasamos pero miércoles vamos a pasar vamos a continuar con esto casi nos asusta estaba diciendo hasta el lunes no me estoy confundiendo no 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 es mañana no pasamos pero el miércoles pasamos